Y precisamente ante esas declaraciones del subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, padres de niños con cáncer, presentaron hoy una denuncia ante la Fiscalía General de la República ante estas declaraciones de verdad muy, muy fuera de lugar, muy inoportunas, de donde calificaba a los papás de golpistas. Y también, obviamente, lo que ayer se denunciaba en estas manifestaciones a nivel nacional. Y para hablarnos sobre esta denuncia, le agradezco que esta tarde me acompañe Verónica Albíter. Ella es mamá de un pequeñito con cáncer. Muy buenas tardes, señora. Buenas tardes. Pues para, si nos pudiera compartir la situación de esta denuncia que tengo entendido, hoy se realizó ante la Fiscalía en contra del subsecretario Hugo López Gatell. Sí, así es. Hoy nos reunimos a las 12 del día en la Fiscalía para meter una denuncia en contra del señor López Gatell por discriminación, islamación y negligencia. ¿Cuántas personas fueron las que la acompañaron, más o menos, señora? Bueno, éramos aproximadamente como 20 papás, los que fuimos aproximadamente 20, 25. Pero me imagino que solo es una comisión representativa porque veíamos ayer las imágenes, las protestas que se hacían a nivel nacional, en donde obviamente no eran 20 los papás que dijo. Claro que no, no eran 20, somos muchos, y a nivel nacional, y la sociedad está con nosotros también. Señora Verónica Albiter, ¿qué tanto hay de confianza, sobre todo porque esta denuncia proceda? Pues esperemos que sí proceda, porque anteriormente ya se había hecho una porque un pequeño perdió la lista por el trabajo de quimioterapia, es un pequeño de Federico Gómez, y se metió también otra denuncia contra el señor presidente, y pues no ha procedido. Y pues esperemos que esta sí proceda. Ahora, de la situación que ayer se vivió, señora Verónica, se manejaba mucho la información que ya estaban los medicamentos. ¿Esto es cierto, sí o no? Y se lo pregunta usted porque justamente, pues si las autoridades tienen ese discurso de, no, sí, ya están en los hospitales, pero una cosa es lo que dicen ellos, que ya hemos visto, es muy diferente a la realidad. ¿Ya llegaron los medicamentos? ¿A usted le han comentado algo, sí o no? Bueno, yo le voy a comentar. Mi hija es paciente del siglo XXI, y ahí no hay ningún problema de desabasto. Sabemos que es SINF y el otro es INSABI, ¿no? Sabemos que hay alguna diferencia. Sí. Pero los medicamentos como tal, hasta que no estén en los hospitales que maneja el INSABI, como el Federico Gómez y otros hospitales, hospital general de México y demás, hasta que no estén en los hospitales podemos decir que ya llegaron. Pero se necesita que realmente lleguen todas las claves completas, que no lleguen de, un ejemplo, de 30 claves que nada más lleguen 10, y las otras 15, pues no lleguen. Porque al final de cuentas, si un niño toma al día, por ejemplo, hay que estar 5 claves a un niño, y en esas 15 nada más llegan 3 y 2 no, pues está recibiendo un esquema que no es completo. Y al no recibir su esquema completo, esto le puede provocar una recaída, y la recaída, pues al final de cuentas, podría terminar en la muerte. Sí, totalmente de acuerdo. Y además, es algo también que nos lo han compartido otros papás con los que hemos platicado, y es lo que ayer se veía también, por supuesto, en las inmediaciones del aeropuerto, que es donde, al menos aquí en el centro del país, se realizó esta protesta. Señora Verónica, ustedes tienen contemplado algún periodo límite para ver si la denuncia procede, y en caso de que no avance, ¿qué harían? Bueno, esperamos que sí proceda, porque eso lo está manejando la abogada, y pues de todas formas nosotros tenemos contemplado para el 24 de julio una marcha del ángel de la independencia al Zócalo de la ciudad. A ese nivel nacional van a venir varios estados, varios papás, señores, con cáncer de diferentes estados, para que realicemos la marcha juntos. Esta manifestación que ustedes están convocando se realizaría a pesar de que, digo, no descartamos que en algún momento el gobierno maneje el discurso de que ya están los medicamentos y digan que no hay necesidad, pero ustedes, haya o no haya medicamentos, van a salir a las calles a finales de julio. Bueno, eso ya sería algo que tendríamos que hablar, si se cumple con los medicamentos, tendríamos que también considerarlo, tendríamos que hablarlo entre los papás que estamos viendo esa posibilidad de la marcha, porque lo que queremos es que los medicamentos ya lleguen de forma definitiva, porque ya otras ocasiones hemos tenido pláticas en la Secretaría de Salud, donde nos dicen, llegan los medicamentos, llegan por dos o tres meses, y luego otra vez vuelven a escasear otros tres meses, y así, y no llegan las claves completas, que es lo que le comentaba anteriormente. O sea, nosotros queremos que esto ya termine definitivamente, porque nosotros no tenemos ni por qué estar parados hoy en la fiscalía a poner una denuncia, y tenemos por qué estar haciendo todo esto. Si ellos cumplieran con su trabajo, hacia nosotros que somos parte del pueblo, pues esto no tendría por qué estar pasando realmente. Y señora Verónica, por último, algún mensaje a la ciudadanía, porque sí la respuesta y la solidaridad de distintas partes de la República, insisto, y también de gente que se ha conmovido con esta lucha, con esta exigencia legítima. ¿Algún mensaje, tanto para los mexicanos como para las autoridades? Bueno, para las autoridades, por ejemplo, al señor López-Gatell, le queremos decir que por favor se sensibilice esas palabras y que piense que nuestros niños también escuchan las noticias, luego están presentes. Por ejemplo, en el caso de mi hija ya escuchó golpista, mamá, ¿qué es golpista? Ya le expliqué, me dice, pero es que yo nada más tengo muñecas, ¿cómo voy a tratar yo al gobierno con mis muñecas? ¿Cómo lo vamos a hacer tú y yo, mamá? O sea, él se debe de fijar las palabras que dice y demás, porque son noticias que uno lo está viendo y al momento escucha palabras de niños con cáncer, ponen atención porque saben que ellos son niños, pacientes oncológicos y se refieren a ellos. Y son palabras que él debe de medir, porque hay mucha gente que puede creer que es real lo que él dice y nos puede hasta estar en la calle, nos puede agredir. Y bueno, y a la sociedad pues le agradecemos totalmente su apoyo, porque pues es muy difícil estar en nuestros zapatos y de corazón yo nunca les deseo que nadie más esté como nosotros, peleando por, luchando por la vida de nuestros hijos. Bueno, señora Verónica Alviter, pues le agradecemos estos minutos que nos ha concedido y estaremos obviamente al pendiente de cómo procede, si es que se lleva a cabo esta denuncia y por supuesto ofrecemos los micrófonos de Canal 6 para que en caso de que no proceda, en caso de que se detenga y se aplace, obviamente denunciarlo también a través de todas nuestras plataformas digitales. Muchísimas gracias, señora. Sí, a usted, muchas gracias.